Camino a San Luis, los estragos de Ian con vientos en rachas cercanos a los 200 kilómetros por hora aún son perceptibles e impresionaron a los jóvenes soldados del batallón de infantería de la región militar de Cienfuegos. Fue muy desastroso cuando entramos a la provincia, las personas con la mirada un poco triste, muchas casas en sus techos, todas las casas de tabaco estaban completamente destrozadas, fue duro entrar a la provincia, fue un bonito recibimiento con las mismas personas aquí del partido del gobierno de la provincia y del municipio y todos los vecinos de este pueblo, es el día entero permanente trabajando, recogiendo escombros, basura, los gajos que están en la carretera, ya ayer pudimos terminar el Prado que es la carretera principal de aquí del municipio y ya nos estamos entrando en todos los barrios. Nosotros tenemos 29 soldados que son la mano derecha de las Fuerzas Armadas por decirlo y somos los que estamos encaminando las tareas junto con la población. De sol a sol, estos jóvenes que cumplen el servicio militar general acometen la tarea solidaria que les encomendara el ejército central aquí donde el huracán de categoría 3 afectara casi el 80% del fondo habitacional de uno de los municipios más dañados por el meteoro en Pinar del Río. La Fuerza Armada ha traído el grupo de electrógeno, nosotros tenemos un campamento donde estamos haciendo la vida unidad por decirlo, tenemos oficiales, los soldados en casa de campaña con un grupo de electrógeno, tenemos el agua, tenemos los víveres, el abastecimiento bastante para el tiempo que sea necesario. Estamos agradecidos en general todo el pueblo por la ayuda incondicional que ellos han tenido con nosotros, ya San Luis es otro, San Luis ya en comparación al otro día del huracán, esto era un desastre, esto da deseo de llorar y ya esto es otro cambio. Para retribuirle su entrega a más de 400 kilómetros de su tierra natal, llegaron oficiales de la región militar de Cienfuegos, cuadros de la UJC y el partido, trayendo aliento, agradecimiento y esperanza con el canto del trovador Nelson Valdés. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión.